Música Música Tú eres del Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Música El mundo que creaste, humilde viviste, pobre te hiciste por amor, vine a adorarme, vine a encostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres tan sombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres tan sombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres tan sombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostrarme, 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 vine